Y hace mucho que el doctor Cavallo no va a un estudio de televisión, hace mucho que no visita un estudio. Bienvenido a Mesa Chica. Gracias por invitarme. Bueno, está viviendo parte en Estados Unidos, parte en Córdoba, parte en Buenos Aires. ¿Cómo ve la economía hoy? La veo bien direccionada. Yo creo que el presidente Macri y su gente tienen una idea clara de en qué dirección quieren mover a la economía del país. Espero que tengan una idea clara de cómo deben organizar a la economía del país, porque las reglas de juego son lo más importante. Pero el primer año y medio, o los dos años que se van a cumplir en diciembre, en mi opinión, estuvieron enfocados no tanto a resolver los problemas económicos, sino a consolidar una situación de poder político suficiente como para encarar los cambios que se necesitan en la economía. ¿Eso era imprescindible? Digo, ¿se necesitaba primero la gobernabilidad, aprendiendo de ciertos errores del pasado? Bueno, con el libro del lunes, uno puede decir que probablemente fue correcto el enfoque, porque obviamente obtuvieron buenos resultados, cambiemos, me refiero, en la elección esta de las PASO, y posiblemente obtengan un mejor resultado aún en las elecciones de octubre. Y sin duda, tener más apoyo en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y tener autoridad política también para sentarse con los gobernadores de las provincias y empezar a discutir juntos la solución de los problemas, es bueno, lo que ha ocurrido en cierta medida es positivo. Ahora, a mí me parece que en algún momento, y espero que sea inmediatamente después de las elecciones, el gobierno se anime a describir más claramente y de manera más precisa cómo va a quedar organizada la economía y la sociedad argentina hacia el futuro. ¿Tiene diálogo con el gobierno nacional? No, no, con algunas personas hablo por teléfono, si me encuentro intercambiamos ideas, pero no tengo ningún diálogo formal. ¿Qué balance hace de Cristina Fernández de Kirchner? Un desastre total. Yo creo que fue un muy mal gobierno, también el de Néstor Kirchner y también el de Dualde. A mí no me gusta distinguir hablar de los 12 últimos años. ¿Y los anteriores? No, el problema de la Argentina son los últimos 14 años, porque se dio marcha atrás en materia de organización de la economía en una dirección que había probado ser totalmente inconducente. Argentina funcionó, como lo ha hecho en estos últimos 14 años, desde que asumió el poder Dualde hasta que lo dejó Cristina Kirchner, con una organización prácticamente idéntica a la que funcionó entre 1945 y 1990. Esos 45 años, que fueron los años de una economía totalmente aislada del mundo, desintegrada del mundo, muy mal organizada internamente, con una gran discrecionalidad de los funcionarios, con mucha ineficiencia. Esa nos hizo perder posiciones en el mundo y deterioró la calidad de vida de los argentinos de una manera impresionante. Y terminó en hiperinflación, en el 89, 90. Después vino una reforma económica. Esa reforma económica volvió a reinsertar a Argentina en el mundo, pero además modernizó todas las estructuras de la economía argentina. Y lamentablemente, una crisis financiera como la que se produce en muchos países del mundo, y últimamente se produjeron hasta en los Estados Unidos, en Europa, una crisis financiera permitió que se hiciera del poder un grupo absolutamente retrógrado, que llevó todo hacia atrás, reintrodujo todos los defectos que tenía la economía argentina en esos 45 años de estancamiento, inflación, aislamiento. Y bueno, ahora Macri heredó una situación muy parecida a la que dejaron los gobiernos populistas hasta 1990. Caballo, si pudiera volver el tiempo atrás, ¿qué cambiaría de su gestión? Yo no quiero hablar de lo de atrás, yo quiero hablar hacia adelante. A mí me parece que lo muy importante es que el gobierno de Macri se anime a explicar, como en su momento lo hicimos nosotros en los 90, hacia dónde iba a ir la economía argentina. Antes que nada explicárselo a los inversores argentinos, a los empresarios argentinos, a los trabajadores argentinos. Porque la confianza afuera, como para que acompañen con inversiones de afuera, se va a recuperar plenamente cuando se hayan convencido los propios inversores y empresarios argentinos y también los trabajadores argentinos. Tienen que hacer una gran tarea de explicación de cómo quieren dejar organizada a la Argentina. En lo político, el gobierno insiste en las buenas reglas de juego de la Constitución Nacional. En avanzar hacia una verdadera república, a un sistema verdaderamente democrático, con transparencia, participativo. Veo similitudes entre la herencia que recibió Macri y la herencia que recibimos nosotros, yo no diría del gobierno de Alfonsín, porque ese fue el último eslabón de 45 años, de una economía totalmente populista, como le llama Fernando Iglesias, que creo que va a estar acá. Ahora, el populismo, ojalá haya una revolución en contra del populismo, como él dice en el artículo de hoy de La Nación. Pero no se puede decir que el populismo existió en la Argentina en los últimos 25 años. No es así. El populismo nació en la Argentina a mediados de la década del 40. Los gobiernos fueron casi todos, los gobiernos, salvo quizás el de Frondizi, fueron populistas, aislacionistas, estatistas, discrecionales, y de todos signos políticos, radicales, militares, peronistas, por supuesto. Después hubo una década de eso que ahora llaman el neoliberalismo, pero que era simplemente la modernización y la organización de la economía como están funcionando los países exitosos del mundo. Quedó mucha gente afuera del sistema también, ¿no?, en su momento. Bueno, en su momento bajó la desocupación, aumentaron los ingresos, mejoró todo. Lo que pasa es que hubo un momento en que Menem también, y yo diría que los populistas que también acompañaban al gobierno de Menem, que no eran todos, pero... ¿Quiénes eran? Bueno, no voy a hacer nombres, pero obviamente que Menem en el año 96, después que superamos la crisis tequila, creía que ya estaba totalmente resuelto todo en materia económica y social en la Argentina. Y ahí los banqueros empezaron a ofrecer crédito a Mansalva a la Argentina, y Argentina se endeudó no para seguir modernizando al país, para seguir mejorando la infraestructura, cosa que se había hecho con bastante sacrificio en los seis años anteriores, sino que se endeudó para ya gastos superfluos. ¿Se puede repetir esa historia ahora? Yo espero que no se repita, y en eso confío en el buen criterio de Macri y de sus asesores. Haber recurrido al endeudamiento, obviamente con el déficit fiscal que dejaba el gobierno de Cristina, era algo inexorable. Ahora, yo espero que después de las elecciones, el gobierno de Macri advierta que vale la pena endeudarse, o que se endeude el sector privado para financiar las inversiones muy importantes que se necesiten en la Argentina. Pero el sector público rápidamente deje de financiarse con deuda, deje de financiarse con emisión monetaria, y realmente se organice como estuvo organizado durante seis o siete años, entre 1991 y 1996 y 1997. Eso es clave. Si no se produce el ajuste fiscal, palabra que lamentablemente los políticos tratan como una palabra que no se puede mencionar, pero no sean mentirosos. El país no puede seguir funcionando con un nivel de gasto público como el que hay actualmente, y mucho menos con un nivel de imposición de... ¿Qué políticos son mentirosos hoy? Bueno, los más mentirosos de todos... Bueno, Cristina ya se recibió de mentirosa nata, digamos, o sea que todo lo que dice es mentira, el relato de ellos es una gran mentira. Pero los que aparecían como la alternativa de alguna manera a Macri, que son masa y la gente que lo rodea, también son unos mentirosos, porque están prometiendo cosas que son absolutamente imposibles de cumplir. Entonces, pero hacen campaña con esas cosas, y yo creo que lo están haciendo porque quieren que de alguna manera Macri se embarque en políticas populistas que ellos saben que van a estallar, y entonces después va a venir una especie de rodrigazo, y les va a dejar, ellos creen, para un futuro gobierno de ellos, es una situación como la que, digamos, ellos están acostumbrados a presentar como un mérito propio, que es estabilizar una economía después de una gran explosión. Pero fíjense, negar la posibilidad de hacer un ajuste fiscal ordenado, discutido en el Congreso cuando se votan las leyes de presupuesto, dictando las normas necesarias para eliminar subsidios y poder bajar el gasto público, y poder reestructurar empresas del Estado, o privatizar empresas del Estado, todo eso es una tarea difícil, pero es inexorable, ¿Usted cree que habría que reprivatizar? Salvo que la alternativa sea la que yo creo que tiene en mente la gente que rodea a Macri, y la alternativa de ellos es una fenomenal devaluación, una reintroducción de la inflación, como hicieron en el año 2002, que por supuesto fabricaron mucho más pobres de los que había y generaron una verdadera catástrofe económica en el año 2002, no en el 2001. En el 2001 hubo una crisis financiera, pero la gran crisis social, económica y todo vino de la mano de las pésimas medidas que se adoptaron en el 2002. Y después, claro, cuando bajan el gasto público... Caballo, Caballo, al 2002 se llegó a un 2001. Sí, pero mediante un golpe institucional en diciembre del 2001. Pero el efecto fue en 2002 y la causa fue en 2001, o usted dice que no... No, no, la causa fue las medidas que se tomaron en el 2002. No hubo peor medida. Desde todo punto de vista, desde el punto de vista de distribución de ingresos, desde el punto de vista de eficiencia económica, desde el punto de vista de cualquier lado que lo mire, que la pesificación compulsiva de la economía, que hizo que todos los contratos, depósitos, préstamos, que estaban pactados en dólares, se transformaran a pesos, y luego de eso se dijera, bueno, ahora flota el peso, y por supuesto, eso provocó una devaluación tremebunda, que bajó el gasto público. ¿Usted cree que había que seguir con el 1 a 1? No, creo que había que completar la reestructuración ordenada de la deuda, tal como la habíamos anunciado y la habíamos implementado en un 50%, y una vez que ya no hubiera vencimientos en dólares a la vuelta de la esquina, y que estuviera reestructurada la deuda, ahí había que dejar flotar el peso, pero manteniendo los contratos que estaban en dólares como en dólares. Pero no quiero volver a un tema que los que quieran enterarse bien pueden leer un libro que estoy escribiendo en español, ya salió publicado en inglés, lo hemos escrito con mi hija, y que lo he hecho fundamentalmente para que se entienda bien la naturaleza de los problemas que tenemos que resolver en Argentina. Por ejemplo, el tema de que haya inversiones en los sectores de infraestructura, empezando por la energía, pero también los transportes, la infraestructura en general. La única forma de hacerlo eficientemente, y sin que aumente la deuda pública, es interesando al sector privado para invertir en esos sectores. Pero ¿qué ocurre? Cuando se especificó, se le quitaron todos los derechos de propiedad a los que habían invertido precisamente en esos sectores. Entonces ahora va a ser difícil crear confianza respecto de reglas de juego como las que dan resultado en otros lugares del mundo y que aquí también dieron resultado en los 90. ¿Qué se puede hacer al respecto? Porque no quiero dejar solo el problema. No, porque quiero comentarle y preguntarle varias cuestiones. Sí, pero déjeme que le explique. Por ejemplo, si al Banco Mundial, en vez de pedirle financiamiento, le piden, y lo mismo al BIT, que garantice que Argentina va a cumplir las reglas de juego que se establezca para alentar la inversión en electricidad, en gas, en todos los sectores de infraestructura, y que Argentina no va a volver a repudiar los contratos ni a expropiar las nuevas inversiones, es factible que toda esta abundancia de capital que hay en el mundo y que podría llegar incluso a tasas de interés mucho más bajas de las que está llegando ahora, si se ofrecieran buenas oportunidades, sirva para un gran impulso a la infraestructura, que en eso la intuición de Macri es la correcta, eso es lo que se necesita, entre otras cosas, para salir adelante. Pero es necesario realmente crear confianza en los que tienen que poner su dinero, comenzando por los propios argentinos, porque los inversores del exterior van a venir cuando vean que los empresarios argentinos, que pueden ser socios de ellos, ven claro cómo y por qué están apostando su dinero dentro de la Argentina. Aquí en Mesa Chica tenemos una fórmula que es, ¿cómo se llama con tu itera? No, bueno, yo no estoy acostumbrado a resumir en 140 caracteres. La propuesta va por ahí, yo le voy a tirar algunas definiciones, algunos títulos, y usted tiene que hacer el ejercicio de resumirlo. No, no, yo no sirvo para eso. Bueno, una breve síntesis de algunos temas. ¿La causa de la inflación hoy en la Argentina? ¿Breve síntesis? El déficit fiscal. ¿Se va a corregir el déficit fiscal? Yo creo que sí, espero que el gobierno realmente lo encare. El Banco Central ha hecho todo lo que podía hacer, y ha hecho una buena gestión en términos de bajar la inflación con medidas monetarias. Pero con esta magnitud del déficit fiscal, ya la política monetaria ha encontrado un límite. Entonces, lo que falta ahora es poder encarar bien la reforma fiscal, tanto por el lado del gasto como por los ingresos, y tanto en el gobierno nacional como en las provincias y en los municipios. Es un tema muy grande. ¿Qué siente cuando lo ve a Menem hoy candidato? Bueno, Menem es un político nato, nació como político y va a morir como político, y él siempre va a tratar de ser candidato. ¿Tiene contacto con Menem hoy? No, lo he visto hace dos años, y tuvimos una conversación muy afectuosa, pero últimamente no lo he visto. Ahora, yo creo que Menem hizo una gran transformación de la Argentina, hasta el año 97, 98. Lamentablemente cuando se engolocinó, y ahí fallaron también sus asesores económicos, se engolocinó con que todo se podía financiar con endeudamiento, y empezó a emitir una gran cantidad de bonos. Y además, cuando por la búsqueda de la re-reelección, le habilitó a las provincias la ventanilla del endeudamiento, que nosotros se la habíamos mantenido cerrada hasta el año 96, permitiendo que las provincias se endeudaran con los bancos provinciales en algunos casos, como Banco Provincia de Buenos Aires, o con los bancos privados, esa fue la génesis de la crisis financiera del 2001. ¿Volvió a ver a De la Rúa? Sí, sí, lo he visto más cercano. Sí, sí. Cuando hablamos de su gestión, usted me hablaba, yo le preguntaba si vuelve el tiempo atrás, qué le gustaría cambiar. ¿Qué autocrítica hace? Mire, de eso hablo en el libro. Pero habla acá, para eso estamos en la tele. No, no, nada. ¿No hace autocrítica? No, yo creo que hemos hecho una gestión lo mejor que podíamos hacer. Lamentablemente, la mentira se impuso. ¿Cuál fue la gran mentira del año 2002? Para lo cual hicieron el golpe institucional del 2001. Fue la de que le iban a borrar a todo el mundo las deudas, al sector público, a los gobernadores, con el default, y al sector privado con la pesificación y la fuertísima devaluación. Eso que fue volver a la esencia del populismo de 45 al 90, que es repudiar las deudas, es decir, paga Dios las provincias, el gobierno nacional, el sector privado, al cual también le licuaron todas las deudas. Eso fue la génesis del renacimiento del populismo de estos últimos 14 años. No de los últimos 12, sino que los 14 incluyendo los dos años de Dualde. Incluyendo los años en los cuales dice la baña y dice la gente que acompaña a Massa, que resolvieron los problemas económicos de la Argentina. Resolvieron la mitad de los problemas que ellos mismos crearon con esa barbaridad que fue la pesificación y la devaluación y el repudio de los contratos de concesión de obra pública, de los contratos de endeudamiento y los depósitos de la gente en los bancos. A Kicillof lo definen muchos como el cabalo del siglo XXI. ¿Qué siente con esa definición? Bueno, lo que me parece una barbaridad que digan que es el cabalo del siglo XXI. Bueno, en todo caso, yo diría que Kicillof es un personaje que uno lo podría entender hasta los 70, cuando todavía algunos soñaban con el régimen soviético, el socialismo comunista, es decir, la planificación centralizada, que creo que él pensaba revivir gracias al Excel y al Internet, pero es un personaje absolutamente del pasado. Yo en la década de los 90 fui un personaje del presente, de ese presente, y quizás me anticipé a lo que podría ser un futuro bueno de la Argentina, cuando todavía la Argentina no estaba totalmente preparada para eso. ¿Y Guillermo Moreno qué fue la historia? Bueno, bueno, Guillermo Moreno es un personaje del cual ni siquiera vale la pena preocuparse por dar una opinión. No, en él se define a sí mismo, es una persona totalmente desequilibrada, equivocada, mentirosa. Es imposible definirlo. Roberto Lavagna dice que la economía termina mal, que esto termina mal. Ah, siempre, claro. Si la gente predica lo que ellos predican, obviamente que la economía va a terminar mal. Si le atan las manos a Macri para hacer el ajuste fiscal, si lo obligan a seguir sosteniendo sistemas de subsidios muy onerosos, empleo público innecesario, y lo persiguen o le promueven manifestaciones como la que hoy ha hecho la CGT para... ¿Qué sentía cuando ve las imágenes del día de hoy? Bueno, yo sentía que estamos volviendo al peor pasado, al pasado donde el sindicalismo, en lugar de ponerse a dialogar y a trabajar juntos con el gobierno, trata de impedir que se hagan las reformas que son imprescindibles. Completamente distinto a lo que pasaba con el sindicalismo en la década del 90. Y eso es un gran mérito de Menem. Menem sabía cómo manejarse como los sindicatos y los sindicatos apoyaron las privatizaciones, apoyaron lo que se hizo de desregulación laboral, apoyaron muchas cosas que eran imprescindibles para resolver los problemas de la Argentina. Yo creo que el Ministro de Trabajo, Triaca, que a mí me parece que es muy capaz e inteligente, está planteando muy bien los temas respecto del sindicalismo. Y es muy bueno lo que lograron negociando gremio con gremio dentro de estos planes de competitividad como el caso de... Petroleros. Petroleros, el caso de automóviles. Yo creo que tienen que seguir por esa línea de dialogar. Eso es lo que hacíamos en los 90. Con los sindicatos y logramos que apoyaran transformaciones fundamentales de la economía. Imagínense el YPF. YPF, extensoro, con el apoyo, por supuesto, de Carlos Bastos, que definía las reglas, y con mi apoyo y sobre todo con el apoyo de Menem, negoció con los sindicatos petroleros y produjo una transformación de YPF que la transformó en una empresa muy eficiente y logramos en una década no solo autoabastecernos en petróleo y gas, sino incluso exportar. Todo eso fue al diablo con Dualde y con los Kirchner. ¿Qué le dice hoy Sonia, tantos años después de haber pasado por el gobierno? Sonia siempre me ha alentado y me ha dado apoyo y se ha ocupado de todos los temas de la familia, que eso es el mejor apoyo que me podría haber brindado. ¿Y qué le dicen por la calle cuando recorre Buenos Aires o Córdoba? Bueno, recibo, yo diría que hoy por hoy recibo muchos más saludos afectuosos, incluso en algunos casos agradecimientos, que ataques. Obviamente no era la situación que viví en el año 2002, 2003, 2004, 2005, cuando me habían demonizado y trataban que la gente me atacara. Pero incluso cuando di una conferencia entre mil personas en la Universidad Católica, este señor al cual acaban de echar del Banco Central, afortunadamente, porque iba a causar muchos males ahí dentro del Banco Central, con el apoyo de la hija de la Procuradora General, Gils Carbó, y otra gente de ese entorno, fueron y organizaron una manifestación ahí en la Universidad Católica, que tiraron huevos. Obviamente, esa gente los ayudó Quebracho, o sea, utilizaban de respaldo para esa gestión a la gente de Quebracho. Con ese tipo de accionar, bien fascista o bolche, porque entre los bolcheviques y los fascistas hay poca diferencia en cuanto a la metodología que utilizan, me la aplicaron a mí y trataron de destruir mi imagen. Pero yo no quiero tener una imagen para la política. Lo que yo quiero es aprovechar mi experiencia, volcándola en libros como estos que he escrito y los que estoy escribiendo, y algún reportaje como este en el cual me pueda expresar y en el cual pueda transmitir lo que pienso. Pero usted me preguntaba por qué no voy a la televisión. Y no voy a la televisión porque a mí me parece que en esos programas donde a cada persona la dejan hablar dos minutos y sale uno y grita, de ahí no puede salir absolutamente nada claro. Entonces, yo no sirvo para ese tipo de programas y por eso no voy. Pero yo creo que tengo un aporte para hacer y lo he venido haciendo. Escribo en mi blog, publico libros y doy conferencias cuando me invitan. Y sobre todo, trato también de hacer tarea profesional que afortunadamente hay mucha gente que quiere mi opinión desde el punto de vista profesional. En su momento tener un superministro, tanto Menem con usted o en la Rúa o después La Baña en la primera etapa, era como una señal distintiva. Ahora Macri decidió tener un gabinete licuado. ¿Es un acierto o un error? Quizás para esta etapa que está terminando con las elecciones a lo mejor fue un acierto. Pero para una buena gestión tiene que haber por lo menos un ministro que tenga la autoridad para explicar en su conjunto el programa económico y dar cuenta del avance en materia del programa económico. Si ese ministro puede ser el jefe de gabinete o alguno de los otros ministros que están en el equipo económico, o está bien, pero alguien tiene que estar como, digamos, vocero y líder del equipo económico. Si no, lo tiene que hacer el propio presidente, pero el presidente tiene muchas responsabilidades más allá de la economía. Por ejemplo, una que está encarando muy bien la gobernadora de la Ciudad de Buenos Aires y también Patricia Bullrich es el tema de la seguridad. La lucha, imagínese, la lucha contra el narcotráfico y crear condiciones de seguridad en la Argentina es algo muy, muy importante. Otra cosa muy importante es la educación, sin duda, y la salud. Entonces, de esos temas, de todos esos temas tiene que supervisar el presidente y ocuparse, además de la economía. Por lo tanto, sería bueno que con la organización ministerial que quieran, pero que haya una persona que se pueda identificar como el líder del equipo económico y que explique y que sea el que, digamos, le ayuda a la gente a entender hacia dónde vamos y cómo vamos a llegar al puerto que queremos conseguir o arribar. Caballo, Juan Carlos Schmid, que es uno de los hombres de la CGT, salió hoy a la cancha y esto decía. Uno de cada tres argentinos no llega a fin de mes y esas familias no tienen ningún horizonte ni para ellos ni para sus hijos y a menos que querramos dejar a la vera del camino a todos esos compatriotas, no podemos cerrar nuestro corazón, nuestro compromiso con esa parte del pueblo argentino. Nosotros queremos un cambio, todos nosotros también queremos un cambio. Bueno, que ayuden al cambio. Los sindicatos petroleros y los sindicatos de la industria automotriz al entrar en conversaciones con el gobierno para crear condiciones que permitan la inversión en esos sectores están contribuyendo al cambio. Ahora, con este paro yo no sé cómo van a contribuir al cambio. Si, por ejemplo, se ponen en contra de lo que ellos denominan flexibilización laboral. ¿De qué flexibilización laboral estamos hablando? ¿De precisamente esa que ha empezado a dar resultados en el rubro petrolero y en el rubro automotriz o de alguna otra? yo creo que si quieren el cambio como dijo Smith lo mejor que pueden hacer es sentarse a dialogar con el gobierno sobre los problemas sobre todo un gobierno que dice que está dispuesto al diálogo que escucha a todas las voces. Caballo, gracias. Muy bien y Gracias.